¡Ey! ¡No hagas olas! ¡Ey! ¡No! ¡Cacés olas! ¡Mirá la olas que hacés! ¡Ey! ¡Mirá la olas que hacés! ¡Hacés olas! ¡Pero hacés olas! ¡Hacés olas! ¡No pases porque hacés olas! ¡Se lo metés a la gente! ¡No, pero bueno, bueno! ¡Es obvio! ¿Pero no te das cuenta que hacés olas? ¿Pero viste cómo venía? Radiotaxi 478 3500 El teléfono Patente AC 044J1 ¡Increíble! Necesitamos que empaticen, por favor, que no pasen, que no pasen, generan olas, le entra más a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!